Pero cuánta tensión... ¡Devuélveme esa trampa bestial! ¡No te pertenece! Solo podrás obtenerla de una manera. Pues saca tu bestia. ¿Y con qué vas a jugar, niño? Si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien. ¿Con atuendos iguales? No, tonto. Lo haremos juntos. ¿Cómo digan? Con mi trampa soy invencible. ¡A jugar! ¡Fuébate! ¡Está jugando el destino de la Pompi! Podemos ganar esto si le causamos suficiente daño antes de que juegue la trampa bestial. ¡Un arbúfalo! ¡Juégalo con moras de aumento y ataca! ¡Dos daños! ¡Eso no es nada! ¡Polluelos! ¡Saca a tu gigante! ¡Un golpe de rayo! ¡Deja que tire! ¡Ataca de nuevo con el arbúfalo aumentado! ¡Regenero el golpe de rayo! ¡Ahora tira tú! ¡Tiro el dado y juego esto! ¿Qué estás haciendo? ¿Jugando una tarjeta de reflejo? ¿Eso no salva a nuestro arbúfalo? ¡Sí! ¡Ja! Y dañará a su propio golpe de rayo. Ya lo estás entendiendo, hermanito. Gracias. Hola. Recibí un mensaje de mi novio diciendo que estaba recuperando dinero en el arroyo. ¡Están peleando por el bien del arroyo! ¡Y están ganando! ¡De verdad están ganando! ¡Pero si ya ganaron! Son hermanos otra vez. ¡Cabeza de bloque! Así no se gana. Además, en cuanto saque la trampa bestial estarán acabados. Unos cuantos puntos menos y le ganaremos. ¡Ahora activo la trampa bestial! ¿Qué? Arroba Bill Gats. Ben es malo. Esa broma es muy graciosa. ¡Merece tener el sello Ben Yes! ¡Merece tener el sello Ben Yes!